Para estar muy elegante, ¡acompañadnos! Quería hoy lucirme, ser todo un figurín Revisé mis modelitos, escogí el más monín De todo mi armario, escogí el más monín Y hoy al levantarme, ¡fui todo un figurín! ¡Ahora yo me toca, me toca! ¡Pues adelante, Jake! ¡Ven tú ahora! ¡Haya voy! Quería hoy lucirme, ser todo un figurín Escogí el calzoncillo, más blanco y más chulín ¡Sí! De todo mi armario, escogí el más chulín Y hoy al levantarme, ¡fui todo un figurín! ¡Muy bien, Jake! ¡Has estado genial! ¡Ahora tienes que cepillarte el pelo! ¡Sí! Quería hoy lucirme, ser todo un figurín Cepillé muy bien mi pelo, lo tenía un pelín guarrín ¡Ay, sí! Cepillé muy bien mi pelo, lo tenía un pelín guarrín Y hoy al levantarme, ¡fui todo un figurín! ¿A que no se puede ir a ninguna parte sin ponerse los zapatos? ¡No! O sea que... Quería hoy lucirme, ser todo un figurín Mi mejor par de zapatos, ¡limpié con un trapín! ¡Uh-huh! Mi mejor par de zapatos, ¡limpié con un trapín! Y hoy al levantarme, ¡fui todo un figurín! Y hoy al levantarme, ¡fui todo un figurín! ¡Sí! ¡Hola, Doodles! A ti no se te da muy bien ponerte guapo, ¿eh? ¿Significa eso que tengo que bañarme? ¡Pero le truca jugar a los alienígenas! ¿Verdad, Doodles? Sí, Pen, soy el mejor andando, andando ¡Venga, Jake! ¡Vamos a jugar a los alienígenas! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Tengo algo de lo más interesante que deciros! ¡Pues date prisa! ¿Qué pasa, Fis? Veréis, acabo de estar en una boda ¿Qué? ¿Una boda? Sí, mi tío se ha casado y yo fui su dama de honor ¡Ay, Fis! ¿Y eso qué es? Llevar un vestido cursi y andar detrás de la novia ¡Vámonos! ¡Esperad mío! ¡Para que te enteres! Mi vestido era muy lindo y la boda fue preciosa Todo el mundo estaba guapísimo ¡Holly! ¡Ojalá hubiera asistido! Sí, yo también, porque no me hago idea de cómo es una de esas bodas ¡Oh! ¡Las bodas son asombrosas! Toda la familia va, y tus amigos, y la novia arroja al aire su ramo de flores ¿Por qué? ¿No le habían gustado las flores? ¡Ay, Milo! ¡No, Milo! Quienquiera que atrape el ramo ¿Sí? Será la próxima persona en casarse ¡Qué listo! ¿Y sabéis una cosa? ¿Qué? ¡Lo atrapó mi tía abuela Betty! ¡Ay! ¿Eh? ¿Sabéis lo que os digo? Que tal vez haya un vídeo sobre las bodas ¡Oh, sí! Y yo puedo explicaros todo ¡Preguntemos a Max! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Oye, mientras ellas miran eso, nosotros juguemos a los alienígenas con Doodles ¿Vale, Tronco? Mira, creo que antes echaré un vistazo a ese vídeo, Milo, ¿vale? ¡Bah! ¡Está bien! Vale, valiendo Aquí hay fragmentos de las bodas de algunos de mis amigos ¡Vamos allá! Ahora todos esperan fuera de la iglesia Como en la boda de mi tío, donde fui dama de honor ¡Ay, qué suerte! Y ahora la novia, que es la señora que se va a casar Llega la última con su padre ¡Me encanta su vestido! Los invitados esperan en el templo Sí, y el novio es el hombre que se va a casar Eso es, Fis El padre de la novia la lleva hasta el altar, donde está el novio Y allí hay una breve ceremonia Se intercambian los anillos entre sí y ya están casados ¡Ay, sí! Igual que en la boda de mi tío Y después de eso, se van de la iglesia Ah, eso es ¡Eh, eh, Max! ¿Qué están tirando? Yo lo sé Se llama Confetti Sí, señor Y son trocitos de papeles de colores Me gusta ese coche Sí, a mí también Y luego vienen las fotos Y hay mucha comida Y bailando Y una tarta así de grandota ¡Qué rico! En esta boda india, las celebraciones duraron varios días ¡Más confetti! ¡Mirad! Después de la primera ceremonia, la novia y el novio celebran una gran fiesta con mucho baile Y se visten con la ropa tradicional india ¡Jolín! ¡Están guapísimos! ¡Sí! Se ve a la lengua que lo están pasando de butes en sí Desde luego que sí Al día siguiente, la familia de la novia celebra lo que se llama un mehendi Donde a las damas se les decoran las manos y los pies ¡Hala! ¡Ah! Fijaos, le están dando de comer La familia del novio también se reúne Y le maquillan la cara al novio con arroz y pintura ¡Qué guay! El novio y la novia después celebran otra ceremonia de matrimonio ¡Mirad esas flores! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué elegante está! Luego hay otra gran fiesta con montones de comida Además de otra gran tarta ¡Ah! Y por supuesto, más baile ¡Bien! Me encantan todos esos vestidos que se llaman saris ¡Son preciosos! Sí, Bela Y ahora en esta boda escocesa El novio y sus amigos llevan el traje tradicional de las tierras altas llamadas Highlands ¡Yupi! Están geniales con las balditas ¡Sí! ¡Qué ruido es ese, Max! Es un instrumento escocés llamado gaita El gaitero conduce a la novia por el pasillo de la iglesia hacia el altar ¿Lo veis? ¡Oh! Y ahí viene la novia ¡Me encanta cómo flota el tocado de su cabeza! Eso se llama el velo ¿Y cómo se llaman las faldas de los hombres? Se llaman kilts Son elegantes, ¿verdad? ¡Sí! Y ahora, después de la boda, el gaitero conduce a los recién casados fuera de la iglesia ¡Me gusta el sonido de la gaita! ¡Ay! Están guapísimos ¡Me encanta su ramo de flores! ¿Qué pasa cuando se casan los alienígenas? ¿Cómo visten, eh? ¡Oh, Milo! En las bodas no hay alienígenas Debe suponerlo ¡Fish! Acabo de tener la mejor idea del mundo Podríamos tener una boda aquí mismo ¡Ay, sí! ¡Podemos disfrazarnos! ¡Sí! Yo sé todo lo que ocurre en una boda porque acabo de estar en una recientemente ¡Sí! A ver, Jake, ¿cómo vas a vestirte tú? Pues no estoy muy seguro Bueno, bueno, ya encontraremos algo para ti No, 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 quiero decir que no estoy seguro de si ir a la poda o no Creo que mejor iré a jugar a los alienígenas conmigo Pero, Jake, te necesitamos Necesitamos a todo el mundo No podemos celebrar una boda nosotras dos solas Quizá tengas que invitar a los alienígenas después de todo Bueno, siempre que vayan bien vestidos, ¿vale? Sí ¿Qué es este extraño planeta? ¡Bienvenidos! Venid por aquí, terrícolas Os enseñaré mi hogar Gracias Milo ¡Ah! ¡Otra terrícola! ¡Sígueme! ¡Milo, deja eso! Por favor Milo, si fueras a una boda ¿Cómo te vestirías? Pero no voy a ir Soy una alienígena Pero, ¿y si fueras? Bueno, si fuera Vestiría un traje especial de alienígena precioso ¿Y quién serías tú en la boda? Yo sería una alienígena que se va a casar con una persona de otro planeta Bien, porque los alienígenas ya pueden venir a nuestra boda Y yo soy del planeta Tierra, así que puedes casarte conmigo ¿Eh? Ah, bueno, pues vale Entonces pídemelo bien ¿Que te pida qué? Que si quiero casarme contigo Si hemos quedado en eso Pero tienes que pedírmelo bien, Milo Vale, vale ¿Quieres casarte conmigo? Tienes que arrodillarte ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Vale, ahora necesito un precioso vestido Asegúrate de que te vistes adecuadamente Buena suerte, viejo amigo ¡Ah, soy un alienígena! Y voy a casarme con la terrícola FIS ¿Qué tal estoy? Ah, sorprendentemente calmado Necesito algo para mi cabeza No me extraña Como orejas de alienígena o algo así Entendido Bueno, ¿qué tal si usamos un poco de este cartón morado, eh? Sí, eso servirá Sí, creo que sí Bien, si lo doblo por la mitad primero Sí Y luego dibujo la forma de la oreja ¿Qué hay? Ah, sí Después puedes recortarla tú Pero con cuidado, eh Sí Vale Max ¿Tú estás casado? ¿Yo? Oh, no, 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 no ¿Y por qué no? ¿Eh? Eh, pues cosas de la vida, verás Estuve a punto una vez, sí, sí Pero la dama mostró buen juicio, supongo Y decidió llevarme la contraria De todas formas, no importa Bueno, señor alienígena Esto ya está hecho Gracias, Max Espera Si corto un agujero aquí Tú podrás meter la oreja adentro, ¿verdad? Genial Sí, muy bien, sí Todo podría haber sido diferente, ¿sabes? Sí Max ¿Eh? Yo me casaría contigo Uy, gracias, Milo ¡Uy! Mira lo que he encontrado, es precioso ¡Córchales! Creo que yo debería llevar el ramo vela Porque soy la novia No, Fis, yo lo encontré, es mío ¡Oh, por favor! ¡Ajá! ¡Estoy listo! ¡Yupi! Ojalá el que se casara fuera yo Pues te diré una cosa Tú y yo también podemos casarnos ¡Vale, chachi! ¿Qué? A ti no te importa, ¿verdad? No, claro que no Bien, Doodles ¿Tú puedes casarnos? Sí, ven ¿Dónde está mi collar perruno? ¡Venga! ¡Vamos todos a vuestros sitios! ¡Va a empezar! ¡Chachi, pirulí! No llegó muy tarde ¿Verdad? ¡Isex puede ser la dama de honor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tachan, tachan! ¡Tachan, tachan! A ver, Fis ¿Aceptas a Milo como tu lejísimo esposo? ¡Sí! Milo ¿Aceptas a Fis como esposa? ¡Acepta! Sí, vale ¿Dónde está el anillo? Necesito un anillo Tengo una idea Jake, si me ayudas a quitarme esto Vale, con cuidado Con cuidado Sí, ya está Aquí tienes, Milo Puedes coger uno de estos Oh, de acuerdo, vale Aquí lo tienes Puedes besar a la novia Fíjate en ellos ¡Qué risa! ¿Y nosotros? Os besaré enseguida No, no, no Se supone que también debemos casarnos Cogeré el otro anillo, Jake Vale, gracias ¿Sabes lo que hay que hacer? Yo sí ¿Y tú? Yo sí Ha sido rápido, ¿eh? ¡Hurra! ¡Ya podemos celebrar la fiesta! ¿Verdad que sería estupendo Si estuvieran aquí también todos los demás? Sí Nuestras mamás y papás Y todos nuestros amigos Y montones de alienígenas ¡Yupi! ¡Ah! Mirad, ahí vienen mis amigos Oyenígena Uy, sí Y allí está mi amigo Alfa, el elfo Muy bien Más bajo, más bajo Así encantó Hola, Jake Me alegro de verte De verte bueno Ay, chachi Hola, hola ¿Dónde están todos los demás? En la nave espacial ¡Vamos! ¡Qué nave espacial tan fabulosa! Sí Y todo el mundo está aquí ¡Hola! ¡Mira, mis! ¡Ahí están nuestros papás! ¡Hola! Ahora somos familia Buenos días a todos Parece que se llevan bien Y allí está mi yaña ¿Y mi mamá? ¡Hola, Jake! ¡Y allí está el escenario! ¡Para la banda! ¿Quién forma la banda? ¡Nosotros! ¡Ahí! ¡Genial! Acercaos por favor Oído debéis prestar La boda del año Se va a celebrar Las bodas molan Todo el mundo a disfrutar Esta banda me te caña a animar Todos a bailar Las bodas molan Marcha habrá a todo gas ¡Vamos! La juerga de esta fiesta No acabará jamás ¡Jamás! La juerga acabará Acabará Nunca jamás Las bodas molan Mucho pijo hay por aquí ¿Qué más me da a mí? Me va un toque pedigrí Las bodas molan Me juntan bien con todos Van la noble igual Angélica Los lloros pronto A la ventana ¡Jamás la puerta! ¡Mira, tío! ¡Es poli! ¡Y mira con quién muero! ¡Con qué tío! ¡Veí aquí! ¡Jamás! Me van las bodas Con su clase y postín Horteras hay Y Caraguay Presume de guacín Me van las bodas Postó el traje y un riñoncito Y bailané Así daré trajina El modelito ¿Dónde estás, nena? ¡Por aquí! ¿Y estás aquí, mamá? Mayor será ¿Quién lo dirá? Que marcha Así le va Las bodas molan Y un detallito Al final Lo logré A mi vecina Angelina Este pastel Enca de género ¡Qué pinta, eh! ¡Ahí está mi mamá! ¡Sí! Y está bailando con chispas ¡Sí! ¡Ya, mamá! Las bodas molan Todo el mundo Guapo va Menos tío Miki Con su traje Que jamás me gustará Las bodas molan Todo el mundo Va muy guay Soltaré mis herramientas A ver ¿Qué mantuca hay? Ojalá que haya guisantes En alguna parte ¡Ah, judy! ¡Yo diré, soy yo! Me van las bodas Con los trajes Que yo puedo llevar Quizá más tarde Este anime Ni me inviten a actuar Me van las bodas Aunque no sé qué llevar Voy bien así Que freno así El pelo me voy a arrancar ¡Es el payaso! ¡Mi pelo es de ti! ¡Hola, sis! ¡Oh, mirad! ¡Ahí está el mambo de Oz! ¡Y mi amigo el globo! ¡Buenos días! ¡Las bodas molan! Veo cada guapitón ¡Qué chiquitín, qué figurín Te rompe el corazón ¡La bodas molan! La marcha empieza a marear Mejor frenar sin explotar Así poder flotar ¡Gracias, gente! ¡Cada más!